Así es, mira, me pillaron justo conversando porque llegaron los profesores también a participar de esta marcha que me decían, nosotros decidimos salir hoy día a hacer un llamado y también a dar a conocer su opinión. Muy buenos días. Hola, buenos días. A veces. Hoy día salieron a salir, pero si estamos diciendo la verdad, salieron los profesores, ustedes me decían, quisimos alzar la voz. ¿Cuál es la opinión que usted tiene al respecto, con respecto a las medidas y lo último que se ha dicho? Eh, las medidas son de parche en realidad, no van al fondo del problema. ¿Qué saca un jubilado con que tenga 20 mil pesos? Nada. Entonces, lo que tienen que hacer acá es ir a las bases y conversar con ellos. Los políticos, ya nadie le cree, ya no sirve, ya no sirve eso. Me imagino que ustedes también piensan, por ejemplo, en el sueldo que tienen que ahorrar, en la pensión que van a tener. Me imagino que no se hace suficiente. No, no se puede ahorrar, no alcanza la plata para ahorrar. Entre Luz, todas las cuentas, o sea, día a día nos siguen, nos cagan en este país. Y esa es la verdad, nos joden día a día los obreros de este país. Yo soy técnica en educación y gano una mugre, no me alcanza. Vivo en Calilla. El plástico a mí es lo único. Hay que mantener también, me imagino, una familia, sus hijos. Tengo una familia atrás. El plástico es lo único que me ayuda. Y eso, ¿qué me ayuda? A encalillarme, a endeudarme, a endeudarme siempre. Tienes que cambiar la constitución en este país. Que los delincuentes que están en el Congreso estén presos. Nos roban todos y no hay ni uno preso. Ni uno, ni uno. Así que no, esto no nos va a salvar de nada. Vamos a seguir en la lucha porque esto no nos sirve. Claro, usted me decía, esto no nos sirve, no nos alcanza. En el caso de usted también, me imagino, tiene una familia, tiene gente que mantener. ¿Quiere asegurar también su ahorro a futuro? A ver, escúchame. Yo creo que el mayor problema que tiene Piñera, el mayor problema que tiene, es que ayer se reunió con cuántos políticos. ¿A quién representa el PPD? A cinco pelagatos. El Partido Radical, dos, con CUEA. La DC, puta, es lo mismo. ¿Y qué pasa? Quizás falta representación porque aquí dicen que, claro, hay que votar, uno elige quizás. Esta marcha que es de los movimientos sociales, con esta gente es la que se tiene que reunir, con nosotros, con el pueblo. ¿Ustedes quieren obviamente que las autoridades las llamen a ustedes, los inviten a ser partícipes? No quieren ser partícipes, nosotros estamos en la marcha por algo. Lo que nos dio no tiene ni un fondo. ¿Para qué queremos nosotros el famoso seguro que nos están dando, catastrófico, cuando la gente, porque no tiene idea, Piñera, que hay que hacer fila, hay que ir al consultorio, sacar un número, de ahí a que te deriven un hospital y haya un especialista, te morías antes de ocupar el famoso seguro que nos quiere dar el weón. Nunca ha ido a un consultorio, nunca han hecho una fila estos weones. Por eso nosotros quisimos estar acá, queremos escuchar su petitorio, nosotros, claro, conversamos con estas tres profesoras que nos hablan en temas de ahorro, nos hablan en temas de presión, y justamente estos son los temas que ellos hoy día quieren poner sobre la mesa, chicos. Gracias Dani, ahí están entonces los reclamos, esto es lo que está ocurriendo en la calle, en vivo y en directo, pero en el Congreso en paralelo también se vivió una situación tensa, se está viviendo.